La EPE adjudicó la compra de 128.000 metros de cables subterráneos para la red eléctrica de la provincia de Santa Fe. Se trata de una inversión de 445 millones de pesos. Esta inversión millonaria tiene como objetivo ampliar las redes eléctricas de la provincia para mejorar la calidad del servicio, afirmó Acaucini. Instituciones de Suar y San Guillermo recibieron aporte legislativo de fortalecimiento institucional. El viernes por la tarde, el senador Mikli y el diputado Marcelo González visitaron estas localidades a efecto de tomar contacto con representantes de instituciones y referentes locales, además de entregar aportes del programa de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores. En la mañana hicieron lo propio en la ciudad de San Cristóbal. Durante todo el periplo, entregaron un monto superior a los 7 millones de pesos. San Guillermo detuvieron a una mujer por narcotráfico. El procedimiento se realizó en una vivienda de calle San Martín. En el lugar se detuvo a una mujer de 30 años y se secuestró. Marihuana, celulares y dinero. El trabajo virtual, una actividad esencial en esta época. Préstamos para incorporación o renovación de tecnología. Con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos, no te quedes afuera. Accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate. Para adultos, jóvenes y niños, celulares, computadoras, notebook y más. También especial para comerciantes. Pensa en tu bienestar diario y, sobre todo, en tu bienestar futuro. Nosotros lo hacemos posible. Consultá requisitos. Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva. Filial Ceres, Avenida Mayo 126. Cerramos entonces la semana Halloween esta noche, último día de octubre, con la noche de Halloween, por supuesto. Cine de terror, el adelanto de lo que tendremos esta noche, señor director. Esta noche cerramos el ciclo de cine del terror con Candyman. Es la historia de una estudiante que investiga la leyenda de Candyman, un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cada vez que su nombre se pronuncia cinco veces ante un espejo. Virginia Madsen protagoniza esta película junto a Tony Tud, Candyman y luego La Llamada. Tremenda película de terror con Naomi Watts, quien encarna a una periodista de investigación que no da mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana. Al parecer, circula por ahí una cinta de video con imágenes aterradoras que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto. Cerramos la semana Halloween en Canal 20 Ceres. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Minuto de noticias. Alberto Fernández viajó a Brasil para felicitar a Lula por el triunfo. Tras la aprobación de diputados, el Senado comienza esta semana a debatir el presupuesto 2023. Se pone en marcha el sistema de troceo para la comercialización de la carne. Autorizan a levantar el secreto bancario por los pagos de Caputo Hermanos a Revolución Federal. Después de 28 años, esta semana empiezan los alegatos por la masacre de Wilde. Elevan a 132 la cifra de muertos por el colapso de un puente colgante en India. Comenzó una nueva edición del Cyber Monday para compras con descuentos en tiendas online. Tras los nuevos ataques rusos, más de 100 ciudades ucranianas quedaron sin luz. Más información en www.teland.com.ar y en nuestras redes. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos cuatro grandes gasoductos que no se hicieron en 30 años. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos. Obras de energía eléctrica y una red de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que la esperaban. Hacemos. No paramos de hacer. Mil y una obras. Gobierno de Santa Fe. Recordamos que el fútbol de la Liga Regional Cerecina está jugando en primera división los partidos de ida de este torneo clausura, donde el viernes ha ganado libertad de Villa Trinidad de Tostado ante San Lorenzo. Unión San Guillermo hizo lo propio en su estadio frente al Atlético Tostado y ayer desafiando las condiciones climáticas. Realmente ráfagas de viento muy, pero muy intensas. Intensas, nos cuentan aquellos que han estado en la cancha. Hasta costaba tener la pelota en un balón detenido, en algún córner, en algún tiro libre. Fue muy difícil llevar adelante el encuentro que finalmente gobraron 0 a 0 en Ambrosetti, el local frente al Atlético de Selva. Libertad, decía yo recientemente, gran parte de la clasificación. Hay que jugar 90 minutos, todavía el próximo viernes tal vez se juega en el Rafael Pepa entre mañana y pasado. Esto se estará confirmando definitivamente. Julio San Pietro, autor del tanto del equipo Luis Celeste, para traerse tres puntos muy valiosos. Pero además lo obliga San Lorenzo a ganar por dos de diferencia. 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2 en el encuentro de revancha, que va a jugarse en el Rafael Pepa, como decía yo recientemente, teniendo en cuenta que Libertad tiene ventaja deportiva. Sabiendo de quienes mejor han quedado ubicados al cabo de la ronda regular, le permite repartir puntos, hasta ganando o perdiendo por la misma diferencia de gol, automáticamente se meten en la próxima ronda. Necesita ganar por dos goles San Lorenzo de Tostado el próximo viernes, seguramente. Unión San Guillermo hizo lo que tenía que hacer. Quizás esa diferencia de 2 a 0 le daba mucha más tranquilidad, pero no solamente por lo estadístico, eso está claro, sino por una cuestión anímica, mental. Ir a Tostado con dos de diferencia era realmente importante. Igualmente, el descuento de Díaz, de Milton Díaz para el conjunto verde, lo sigue obligando a esta formación de García a ganar al menos por la mínima diferencia, porque Atlético Tostado quedó cuarto y Unión San Guillermo quinto. Generalmente ocurre, son las llaves más parejas. 1 con 8 hay un poco más de distancia, 2 con 7, 3 con 6, pero 4 con 5 hay un más, muy finito todo. Atlético Tostado terminó con 16 puntos y Unión San Guillermo con 14, menos de un partido de diferencia. Unión San Guillermo se impuso 2 a 1, el empate lo clasifica a la próxima ronda, está obligado a Atlético Tostado a ganar por cualquier diferencia de gol. Si gana 1 a 0, gana 2 a 1, automáticamente hace valer la ventaja deportiva. Y quedó también bien parado ayer Atlético Selva tras empatar 0 a 0 en Ambrosetti frente a San Lorenzo. Atlético Selva con el empate en el partido de vuelta el próximo domingo en su estadio, estará clasificando a la próxima ronda. 22 horas esta noche en Arrufó, Unión Deportiva frente al Central Argentino Olímpico, por estas condiciones climáticas casi no aptas para la disputa de espectáculos al aire libre. Hoy tenemos un poco de viento todavía, pero creemos que por la tarde, por la noche, dicen los pronósticos, va a volver a la normalidad. Un encuentro que lo tiene al conjunto de Acosta, con la necesidad de ganar, el de ida o el de vuelta, porque el Central en dos empates o con dos igualdades hará valer la ventaja deportiva. Ayer hasta casi las 12.30, 12.45 del mediodía, han estado debatiendo los dirigentes, los entrenadores, respecto a esta situación. ¿Era prolijo o desprolijo suspender el partido casi sobre la marcha? Ante esta situación me parece que daba lugar a que se tome este tipo de decisión o de determinación. Jugarán esta noche a la hora 22 el partido de ida y seguramente el domingo que viene en el Estadio Madero. La revancha comienza a desenvolverse, comienza a aclararse el panorama ya y a definirse el segundo 50% del torneo absoluto de la Liga Regional Cerecina. Mañana seguramente tendremos palabra de protagonistas respecto a lo que dejó el encuentro esta noche a la cancha de la Unión Deportiva Rufo. Más iluminación LED Nuevas cuadras de pavimento y cordón cuneta Responsabilidad con el ambiente Compromiso con los adultos mayores, las infancias y las juventudes Políticas públicas con perspectiva de género, inclusivas y para todos los Cerecinos Somos el Gobierno de la Ciudad de Ceres Somos todo eso y mucho más Somos un equipo transparente que vino a transformar y mejorar la vida de todos los vecinos Gracias por seguir acompañándonos en este camino Gobierno de la Ciudad de Ceres El viernes pasado en horas de la tardecita El secretario de Apicultura de la provincia estuvo en la ciudad de Ceres Acompañados por José Luis Bravo y Pablo Fiore Porque tuvieron lugar unas capacitaciones para las escuelas técnicas de la región Por supuesto para la escuela técnica también de nuestra ciudad Teniendo en cuenta varios aspectos de la actividad Que se sigue proyectando en nuestra región Que tiene que ver con los condicionantes Que tiene que ver con el tiempo Que tiene que ver con la capacitación para el recambio generacional También de las personas que se dedican a esta actividad Nosotros estuvimos allí Le agradecemos al periodista Martín Farías Que estuvo acompañándonos también Haciendo referencia a esta entrevista que vamos a compartir con todos ustedes Con el funcionario provincial Y con los cerecinos que también participaron de estas charlas Estamos con gente del Ministerio de la Producción de la provincia Con Pablo y con Roberto Obviamente que el tema es apicultura Desde la asociación empezamos a trabajar un poco en conjunto con el Ministerio O a aceitar un poco más el trabajo con el Ministerio Y bueno, estamos realizando algunos cursos aquí en nuestra ciudad Estamos apadrinando desde la PANS otros cursos Y bueno, también tenemos intenciones de explicarle a ellos La funcionalidad que tenemos en nuestra institución Y ver qué podemos hacer en beneficio obviamente de los apicultores Así que le agradezco a Roberto Giudicati Que es miembro de la mesa Y es el responsable de la apicultura en la provincia Y a Pablo que es integrante del Ministerio Que también nos visita para ver qué podemos trabajar en conjunto Estamos acá en representación del Ministerio de la Producción Hoy soy local acá Pero en realidad el tema apicultura está dentro de la dirección también de lechería A la cual también acompaño en realidad Lo mío es ganadería Pero bueno, aprovechando que hoy está Roberto Giudicati Estamos también en este momento con una reunión virtual Próximo a iniciar con Abel Senklusen Quien es el Director Provincial de Lechería y Apicultura Estoy un poco en representación de Abel De manera presencial, pero se va a conectar en este momento en la reunión Un poco contando las líneas de trabajo Y los programas que se están llevando adelante Dentro del Ministerio de Producción en el área de la apicultura Roberto va a contar un poquito Y bueno, poniéndonos en articulación con la Asociación Apícola Que realmente es un orgullo en lo personal Siendo que está en mi localidad Que cuenta con más de 270 apicultores de la región Realmente es muy bueno contar con esa cantidad de productores de apícola Nucleados en una asociación Quienes están llevando realmente un trabajo muy bueno Muy prolijo Y peleándola realmente más ahora en esta situación Que estamos pasando de una sequía Donde en realidad con más razón hay que estar en comunicación directa Y encima de la situación con los productores Y viendo cómo se puede afrontar a futuro O inicio de la temporada Claro, que ya está Exactamente La participación de la asociación Nace fundamentalmente como miembro partícipe De la mesa de diálogo que se conformó Dentro del Ministerio de la Producción Ya hace dos años largos Donde precisamente la asociación Es uno de los miembros representantes De esta mesa Y a partir de ahí participando En todo el desarrollo de esto que Bien venía comentando Pablo Bien venía comentando José Luis Bajado a través de la dirección de Lechería y Apicultura A cargo de Abel Dentro de la Subsecretaría de Agroalimentos Básicamente los ejes están puestos En lo que hace a recambio generacional Todo para la apicultura que es esencial Ahí se ha abierto una batería de trabajo Que son cursos de iniciación Apícola en todo el territorio santafesino Cursos de operadora apícola Que venimos articulando muy bien Como decía José Luis Acá en territorio propiamente en este momento En Ceres Que se articula con Ministerio de Educación Y con Ministerio de Trabajo Y Ministerio de la Producción Eso como cuestiones articuladas Trabajándose hoy en esa línea De la misma forma Se viene trabajando con el tema De puesta en valor de la abeja En la institucionalidad En la importancia de la abeja Que tiene hacia el ambiente Y su rol en toda la parte De biodiversidad fundamental Y de ambiente en estos momentos Y después todo lo que hace Y que han participado Y vienen participando Ya se han acercado los otros días A la asociación A reuniones que se han dado Dentro del departamento también Con todo lo que hace A la parte productiva Las diferentes estrategias De la parte productiva Hacia material vivo Que se viene trabajando Recambio de cera y demás Y fundamentalmente En todo lo que hace A la estrategia de ordenamiento territorial Que habla precisamente De las problemáticas Que tiene el apicultor en territorio Para eso, para nosotros Como Ministerio Contar en el territorio Con una asociación Como describían recién ustedes también Una de las asociaciones De mayor relevancia Me animo a decir Por cantidad de apicultores No sé si no del país En relevancia Así que, bueno Un trabajo para nosotros Desde el Ministerio Fundamental a territorio Para esta herramienta Que está bajando el Ministerio Lleguen a través De los vínculos directos ¿Cuál es el contexto actual De la apicultura En la provincia de Santa Fe? Teniendo en cuenta Que escucho productores Dicen hubo pocas lluvias Menos floración Más trabajo para la abeja Otros dicen En el contexto internacional De precios No va a acompañar Y va a ser una temporada Media dura ¿Cómo se lo analizan? La realidad De la producción de Argentina Es clara Somos un país Netamente exportador Estamos totalmente ligados Al precio internacional Y a las políticas económicas Básicamente monetarias Que tenemos en el país Entonces esto hace que Si bien hoy podemos decir Que el precio internacional Es un precio internacional Bueno Casi muy bueno A referencia de otras épocas Por ahí La problemática Que hoy tenemos Hace que eso Ajuste ¿Sí? El beneficio Hacia el apicultor Eso desde el punto de vista De precio Del negocio Y bueno Y se está trabajando También en territorio Muy bien Hemos hecho capacitaciones Acá para salas de extracción Que es el vínculo Para empezar también A empezar a desarrollar Y dentro de la asociación Creo que tienen Algunos productores Que hoy fraccionan miel Que es empezar A generar estrategias De desarrollo Del mercado interno También Para no depender Tanto de la exportación Por el otro lado La situación productiva Climática Es la que tenemos Es la realidad Y la participación De las asociaciones De los apicultores En conjunto con el ministerio En ir monitoreando Estas situaciones Es fundamental Sentí la naturaleza Volvé a conectar con vos Encontrá tu destino En vivisantafe.com En todas con vos Gobierno de Santa Fe La escuela técnica Estanislao López Festejó sus 80 años de vida Al servicio de la educación El acto oficial Se desarrolló En el patio De la entidad Edificio Inaugurado En el año 1988 Y que aún hoy Sigue por las aulas De este nuevo edificio Como en los viejos Establecimientos Y cuando era La ENET número 1 Pasaron cientos De miles de alumnos Que decidieron Formarse en la educación Técnica Para encarar su futuro Del acto Participaron Docentes Cooperadores Ex-docentes Directivos Ex-alumnos Y las autoridades Locales La intendente De la ciudad Alejandra Dupuy El secretario De Hacienda Y ex-alumno De la escuela Miguel Andrada La coordinadora De políticas públicas Luisina Giovannini Y Gustavo Contreras Actual director Regional de educación Y cultura Entre otros Cuando culminó El acto Que además sirvió Para una recorrida De todos los presentes Por los pasillos Y aulas del edificio El festejo Se prolongó En el club central Donde se sirvió Una cena aniversario Que convocó A más de 300 personas Es ella Quien me dio La posibilidad De estar aquí Comencé A transitar Como alumna En el año 1983 Y en 1988 Egresé Como técnica En administración De empresas En este mismo año 1988 Se inauguró Este edificio En el que Actualmente Me desarrollo Como docente Y también Cumpliendo Una función Muy especial Como directivo De la institución Durante este tiempo Aprendí Muchas cosas buenas Que me fortalecieron Como persona humana Y que hoy en día Lo transmito A cada uno De mis alumnos Con mucho amor Humildad Y sencillez Estas palabras Son las que nos Identifican A nosotros Los técnicos Quien transita Este camino Y lo finaliza Se lleva Una mochila Completa Con innumerables Conocimientos Y valores Permitiéndole Seguir sus estudios Universitarios O también Tener la posibilidad De una Muy buena Salida laboral Doy gracias A la vida Por haberme dado La oportunidad De estar aquí Trabajando En lo que amo Y dando Todo lo mejor De mí Sin importar El tiempo Que me demande Para que las generaciones Que vendrán Sigan Sosteniendo En lo más alto A nuestra Querida Escuela Educación Técnica Número 453 Me siento Muy feliz De pertenecer A ella Gracias Muchas gracias Y muy feliz Cumpleaños Escuela Técnica Con Santa Fe Más conectada Más de 4.000 kilómetros De fibra óptica Llegando a 365 localidades Última tecnología En conexión Wi-Fi Para más de 100 barrios De Santa Fe y Rosario Más de 3 millones De beneficiarios Ampliamos la inclusión digital Y reducimos La brecha tecnológica Con Santa Fe Más conectada Mejoramos la conectividad Regional Garantizando más Igualdad de oportunidades Posibilidades De desarrollo Y una mayor calidad de vida En todas con vos Gobierno de Santa Fe Decíamos recientemente Que por la Asociación Noroeste Santa Fe Sino de Básquetbol Hay que remarcar Y subrayar Que anoche San Lorenzo de Tostado Perdió En Villa Trinidad Frente a Libertad Fue 81-76 La victoria Del equipo albiceleste Que lo sigue dejando En la última ubicación Pero abre Un abanico distinto En la parte alta Del campeonato Donde Atlético Tostado San Lorenzo Ahora con menos chances Pelean por el 1 Y Atlético Ceres Unión Que se sigue manteniendo Invicto En este certamen La derrota Del equipo rojo y negro Me parece que lo deja El Atlético Tostado Y el Atlético Ceres En mano a mano Buscando justamente Ese lugar De privilegio Y felicitaciones Y felicitaciones A las chicas Del U18 Femenino Las chicas Que han ganado El tercer puesto Se han subido Al podio En esperanza En este torneo provincial Equipo de nuestra Noroista El santafesino Que fue conducido Por el profe Darío Pérez La liga argentina Lo que compete A central argentino Olímpico Quinta derrota El viernes Sexta derrota El día domingo Sin duda Que es el escenario Menos imaginado Ni el más pesimista Podía pensar Que el aurinegro Iba a arrancar De esta manera Un plantel Que me parece Que tendrá Modificaciones En los próximos días Vamos a ver Que resuelven Los dirigentes Anoche no participó Ni siquiera un segundo El americano Xavier Jones Que me parece Está más afuera Que adentro La lesión de espalas Me parece que va a obligar A los dirigentes Al propio jugador Que me lo contaba Personalmente A tomar una decisión O una intervención Quirúrgica O un tratamiento especial Veremos si esa intervención Llega rápidamente Si esa intervención Le lleva O le demanda Mucho tiempo Una situación Realmente muy Pero muy difícil La despala En este Inicio De liga argentina Por el club central Argentino olímpico Perdí al viernes Mostrando Esa pálida imagen De casi siempre Desde el comienzo Salvo algunos lapsos En algunas ráfagas Perdía 81-67 Frente A Villa San Martín De resistencia Que también venía de perder Todos sus partidos Conseguía La primera victoria Un conocido De la institución Hoy con una camiseta distinta Milton Vittar Charlaba con Canal 20 Noticias Y esto decía Y es importante ganar Sobre todo en la ruta Sabemos que es una cancha Difícil Más allá de que Central tuvo un mal arranque Necesitamos ganar Por ahí no pudimos hacer Una buena pretemporada Mucho desgaste Mucha gente dolorida Con problemas En el cuerpo Lesiones Y todo más Pero bueno Recién arranca Es por ahí lo que le decía Pablo Que perdí Tengo confianza Así que sé la buena voluntad Que tiene él Y el esfuerzo Que hay que seguir Que esto recién arranca Y que hay que llegar bien A la última etapa Del torneo Así que Es importante El triunfo para nosotros En un ratito Te pregunto del partido Y de lo que hizo bien Villa San Martín Para ganar Desde la óptica De un jugador De un rival Porque también pasaste Como parte de un equipo Momentos de estos difíciles Que es anímico Hay bajones individuales ¿Cuál es la razón Desde adentro? ¿Los viste de cerca? Bueno Por ahí muchos momentos Anímicos Donde no saben las cosas Donde por ahí te queda un tiro Y no sabes si tomarlo O no tomarlo Si la vas a tirar Con la misma confianza Que cuando por ahí Venís de un triunfo O venís ganador Ante la adversidad Yo pienso que es cuando más Hay que poner Como dice el dicho Y seguir trabajando Por ahí Se lo veo en Central Que se cae Nos pasó a nosotros En los partidos anteriores Donde por ahí No tuvimos reacción Y no eran partidos Que por ahí te puede decir Santiago Para perder por 20 puntos Pero no tuvimos lucidez Como te digo Parece que te hacen dos puntos Y es un masazo en la cabeza Te meten un triplo Y estás a 8 puntos Faltan 20 minutos Y parece que te sacan una pierna Y es ahí donde nosotros Hoy reaccionamos Bueno, nos enfrentábamos Dos equipos Que estábamos sin victorias Y necesitados Y bueno Se nos dio a nosotros Creo que hicimos un gran trabajo Y por ahí Plasmamos lo que a Central Le da Olivia Que era por ahí Correr un poco la cancha Ellos Sin el super Espala Les cuesta mucho Es un jugador Que con mucha categoría Mucha experiencia La potencialidad mucho Entonces Supimos hacer El trabajo nosotros Y así obtener el triunfo ¿Y qué controlaron De Central? ¿Qué escautearon Del equipo rival? Bueno Que el americano Tiraba Tirado de 3 puntos Que por ahí No tenía mucho juego interior Que pasaba mucho El juego por Gago Por Alonso Tratar de De los picanrol de Gago Cerrarnos Y que ellos Tengan muchos lanzamientos externos Juegan Central juega mucho por ahí Con 4 abiertos Y uno Y Pablo Abajo el aro Como referencia Entonces Estar cerradito Y que de última Nos ganen Metiendo afuera Y bueno Se le abrió en un momento El aro Al chico Rodríguez Que por ahí Nos metió varios triples Pero bueno Lo supimos contener bien Y supimos manejar El juego De la mejor manera ¿Cuál es el elocativo De Villa San Martín? Que charlaron con el técnico Los dirigentes Cuando te llamaron Cuando levantaron el teléfono Milton vení A tal proyecto ¿A qué apuntan? No La verdad que Es un club muy organizado Trabaja Muy bien En las inferiores Tiene Muchos chicos Que como central Lautaro López Un chico que Estuvo jugando en Europa Otro chico Corbalán Varios pibes Que ya se han ido Del club Luca Baluzzi Dobras Trabajan muy bien En inferiores Tienen mucha cantidad De chicos Es una ciudad Muy grande Resistencia Y bueno El club Abarca mucho Con decirte que En sub 15 Hay una categoría Que tiene hasta B Así que Ellos me llamaron Y bueno Yo Porque es un club Que siempre aspira A grandes cosas Es un club Que trabaja bien Es un club Que cumple Tiene buena referencia Y siempre está ahí En el top De los equipos De la liga argentina Para pelear cosas Y eso Es muy valorable Que te llamen De un equipo así Para lograr Grandes cosas Obviamente Que es un Un proyecto A largo plazo Lo que ellos dicen Porque es un equipo Es un equipo nuevo Totalmente nuevo Y bueno Tenemos que ver La forma de integrarlos A los americanos Que por ahí Están fuera de órbita Es la primera que salen Del país Entonces Eso nos está faltando Un poco te digo Milton Gracias amigo Bueno Muchas gracias Saludos Saludos a A toda la gente De central Hoy me toca vestir Una camiseta diferente Pero Todos saben El amor El cariño Que yo tengo Por el club Y los grandes momentos Que viví acá Una de las cosas Más importantes Que me tocó Vivir en el basque Después de Pasarla mal Con mi lesión Me fueron a buscar Y logramos grandes cosas Ya sea el ascenso Y el primer año De liga argentina Entonces Tengo un gran cariño Y respeto por este club Ojalá algún día Nos volvamos a cruzar Agencia oficial Lo Fiego De Facundo Lo Fiego Número 9.316 Todos los sorteos Quini6 Loto Brinco Tómbola Los horarios De agencia Lo Fiego De 8 a 14 Y de 15.30 A 20.45 Agencia oficial Lo Fiego De Facundo Lo Fiego En Hipólito Vietes 136 ¡Gracias! 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 Ingresá a santafé.gobu.ar barra primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a primer empleo. Sumá fuerza santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. ¡Gracias! Agradecemos a Raúl Zenobi, quien estuvo también trabajando para Canal 20 y él conversó con uno de los referentes de la región en lo que respecta a las asociaciones de autos antiguos. Estamos hablando del señor Cela, de la localidad de Suardi, que, bueno, hablaba sobre este tipo de eventos que después de la pandemia se han reactivado y que cada vez más gente acompaña y sigue. Bueno, él justamente destacó que, convocado por el Aeroclub de la Ciudad y por bomberos voluntarios, se dieron cita tanto la gente de la ciudad de San Guillermo como de Suardi y, bueno, dio a conocer algunos aspectos generales de esta, que es una pasión, obviamente, los coleccionistas de autos antiguos y, además, tenemos unas lindas imágenes para compartir con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el fin de semana se llevó a cabo el Audiocar, la presentación de autos antiguos y las picadas en el día de ayer, que no ha acompañado, en realidad, el día, pero, sin embargo, hubo una presencia interesante de gente, mucho más el sábado que el día acompañó, con mucho calor, eso sí. Pero, bueno, nosotros estuvimos justamente en este evento, le agradecemos a Raúl Zenobi, quien estuvo también trabajando para Canal 20 y él conversó con uno de los referentes de la región en lo que respecta a las asociaciones de autos antiguos. Estamos hablando del señor Cela, de la localidad de Suardi, que, bueno, hablaba sobre este tipo de eventos, que después de la pandemia se han reactivado y que cada vez más gente acompaña y sigue. Bueno, él justamente destacó que, convocado por el Aeroclub de la Ciudad y por bomberos voluntarios, se dieron cita tanto la gente de la ciudad de San Guillermo como de Suardi, y, bueno, dio a conocer algunos aspectos generales de esta, que es una pasión, obviamente, los coleccionistas de autos antiguos y, además, tenemos unas lindas imágenes para compartir con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un saludo a toda la gente de CEDES, un saludo a los bomberos, al Club de Planeadores, que ellos nos invitaron para participar de esto. En realidad, yo solamente coordiné, porque acá están gentes del Club de Autos de San Guillermo y la agrupación Suardense de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales. Así que, bueno, el día se amaneció con mucho viento, algunos autos se bajaron porque tenían miedo a las tormentas y vieron, los dueños de estos los cuidan más que los autos nuevos. Es cierto. Y, bueno, salimos, pero igual, somos, la verdad que somos casi 15 autos que nos dimos cita a este lugar y estamos muy contentos de estar aquí. Contanos desde qué modelo más antiguo hasta el último, digamos, si se puede decir, más moderno. Bueno, aquí vemos una Fuego, autos que por lo menos, y una Chevy, algunos otros autos. ¿Qué variedad de autos, desde qué gama de antigüedad hay? Bueno, los autos antiguos, antiguos hoy, salvo un Hot Rod, que es aquel verde que es un Forá, que me parece que debe ser 29 o 30, que es un auto modificado, tuneado, como le llaman, digamos. Pero los más antiguos hoy no vinieron por esto del viento que yo te decía, porque los antiguos, se habla de antiguos antiguos en, qué sé yo, la década del 40 para abajo, ¿no? Si bien hay una clasificación que los lleva más arriba, pero bueno, acá, como verás, tenés Chevy, Falcon, un Torino en 1967, un Chevrolet 400, dos Peugeot 404, dos Fuegos, una modelo 88, y otra ya de las últimas, de los 90 para arriba, y aquella Coupé Peugeot es en la que entra en las categorías especiales, porque es una Coupé francesa, de un modelo, ya que es de los años 90 y fines del 98, me parece que es, bueno, ya es como un auto que parece nuevo, pero ya no es tan, pero es de los especiales, digamos. Exacto, pero no dejan de ser, obviamente, unas reliquias, ¿no? Y que, obviamente, el estado de conservación es lo que le da la envidia a la gente, porque, bueno, a veces se los cuida más que un hijo, diría alguno, que tiene dueño de estos autos. Realmente, es un lujo tenerlos aquí, estar participando de esta fiesta. Ustedes, habitualmente, me imagino, están en cada encuentro, se reúnen mes a mes, participan en otras localidades. Sí, la verdad que hay un post-pandemia que es como una especie de hambre atrasado, que toda la gente quiere disfrutar, que toda la gente quiere salir, y después de la pandemia no fracasa más ningún encuentro de autos, y hay todos los fines de semana autos, no solo en la zona de Córdoba, que hay un montón, la zona de Rafaela, la zona cerca de Santa Fe, la zona cerca de Rosario, y la verdad que hay, bueno, ahora vivimos de Ceres, pero también en nuestra zona, acá de Suárez, San Guillermo, Morteros, Brinkman, hay una cantidad de encuentros, y bueno, y eso hace que hoy la gente no se cuida más, ni se cuida más, agarra su auto, agarra sus sillones, agarra sus mesitas portátiles, y se va. Y bueno, y eso hicimos hoy con Ceres, había otros encuentros por otros lados, pero nosotros habíamos dado nuestra palabra aquí. Y cuando nos levantamos, verdaderamente era para no venir, pero por haber dado la palabra y para no fallar vinimos. Y la idea, bueno, aparte de mostrar estos hermosos autos, como siempre, es el encuentro, el encuentro entre amigos, pasarla bien el día, charlar sobre los autos, me imagino, en la gran mayoría de las horas, pero bueno, compartir, compartir entre amigos, y bueno, después de la pandemia, como vos decís, creo que todo se ha revivido, y todo el mundo empezó a decir, hay que compartir más en esto, y ustedes lo hacen a través de los autos. Es así, la verdad que, bueno, y esto... Es una pasión. Los autos es una pasión, es como un juguete de grande, ¿no? Es como un juguete de grande. Somos grandes con juguete, que a veces algunos son un poquito más caros, y otros menos caros de mantener, pero bueno, lo hacemos con esa pasión, en mi caso personal, esto me ha llevado, y por todo lo que uno vea, fue a hacer un programa, que seguramente algún día lo podemos traer, porque no tiene ningún otro fin que el de hacer pasar un rato libre a la gente, se lo podemos llegar a traer también a ustedes aquí. Este año estamos por sacar la tercera edición, en el año de la pandemia se hicieron 14 programas, en el año 2021 se hicieron 8, porque generalmente se agarran los últimos 3 meses del año, y se pasan, y este año, por un problema de unos archivos que están tratando de recuperar, no arrancamos todavía, pero estamos por arrancar con esa producción, y ahí van a ver, se van a sorprender de lo que van a encontrar. El programa se llama De Todo Como en el Galpón, pero habla de colecciones incompletas, y habla también de este tema de las motos y los autos de colección. Van a encontrar museos personales de la zona, que no son públicos, son privados, hay también algunos más públicos, hay colecciones y coleccionistas de lo que se imaginen, de soldaditos de plomo, de soldaditos de plástico, de autitos, de autitos caros, que son las Bugatti en escala. Hay una cantidad de cosas que, bueno, que va en este mundo de los fierros, así como hoy en Ceres vemos esto de las picadas, que allá no se ve tanto, lo de los tuning se ve un poco más, pero realmente, bueno, hay gusto para todo, y en el mundo fierrero es una familia muy grande. En cuanto a los autos antiguos de modelos, digamos ya 30, 40 años atrás, como los que tienen ustedes, el tema repuestos, me imagino que debe seguir siendo problemático, pero bueno, creo que todavía se puede conseguir algo para tenerlo en el estado de conservación que ustedes lo tienen. Sí, hay algunos casos que son más difíciles, pero también todo se... Primero que hay mucho que se puede pedir a Estados Unidos, en algunos casos, que todavía existe, cada vez más difícil con esto de la importación y todas estas cuestiones de las trabas, pero después hay muchas cosas que se fabrican y hay gente que todavía queda, queda cada vez menos, cada vez más difícil, la chapa es cada vez más difícil, bueno, los motores de algo menos, algo menos, pero se va complicando. No obstante, los que tienen esto y les gusta tanto y sueñan tanto, encuentran el lugarcito para terminar de darle el toque final. Más iluminación LED, nuevas cuadras de pavimento y cordón cuneta, responsabilidad con el ambiente, compromiso con los adultos mayores, las infancias y las juventudes, políticas públicas con perspectiva de género, inclusivas y para todos los Cerecinos. Somos el Gobierno de la Ciudad de Ceres, somos todo eso y mucho más. Somos un equipo transparente que vino a transformar y mejorar la vida de todos los vecinos. Gracias por seguir acompañándonos en este camino. Gobierno de la Ciudad de Ceres. La Liga Argentina continuó a su curso, central con doble jornada. Jugó el viernes el primero de los cinco partidos consecutivos que tendrá como local. Anoche jugó el segundo, otra vez como anfitrión. Y perdió 72 a 69. Tres puntos la diferencia. Muy apretadito el marcador, fue al frente durante gran parte del desarrollo. En este ir y vuelta, en este ir y venir de la Conferencia Norte, había enfrentado ya el domingo pasado a los de la provincia de Córdoba. Este ameguino de Villa María que es un gran candidato, sin dudas por plantel, por jerarquía, porque tiene una base ya importante del año anterior. Hace siete días había logrado en el primer tiempo controlarlo al rival. Perdía apenas por un punto. En el segundo tiempo, ameguino hizo valer su localía, sus cualidades individuales, el mejor andar colectivo, lo fue desvaneciendo. Claramente a central ganándole casi por baile de puntos. Anoche, además de controlarlo, central lo superó durante gran parte del desarrollo. Una impecable defensa le cortó caminos y lo complicó mucho al conjunto de la provincia de Córdoba. Finalmente fue 72 a 69 la victoria del conjunto que es candidato y que se está preparando justamente para lograr el ascenso. Juan Aveiro, determinante en los últimos minutos, con anotaciones de dos de tres, jugó gran parte del juego con cuatro faltas. Esto lo decía a Canal 20 Series. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás vos físicamente? Porque me contaron que venís bastante, bastante preocupado. No, no, venía de una situación familiar grave. Fue el fallecimiento, bueno, de mi tío hace unos días y bueno, no es más que físico, sino que un poco, bueno, mental y bueno, tuve que acompañar a mi familia en este momento y bueno, no quería dejar tampoco al equipo tirado en esta gira. Y bueno, me sumé hoy, además me sumé justo para el viaje este. Por eso, bueno, vine de atrás, yo hablando con el cuerpo técnico, quería darle una mano en lo que pueda. Por suerte, bueno, sacamos un triunfo durísimo, como es ser siempre su casa. La verdad que se nos hace durísimo y por suerte nos llevamos un gran triunfo. Qué manito le diste, ¿no? Metiste unos puntitos seguidos hasta un triple. ¿Por qué es eso difícil el partido? ¿Por ameguino o por la actitud, por la forma de plantear el juego central? No, creo que el central venía de un momento, viene de un momento duro, la baja de pala de John, bueno, jugadores clave que tienen y creo que han sacado los demás jugadores la cara por el equipo. Han hecho un planteo muy interesante. Nosotros, bueno, nos costó, la verdad que nos costó el tirito de afuera. Gracias a Dios, después con una buena defensa pudimos correr. Bueno, ameguino se basa en eso, en defender duro y tratar de hacer los puntos que más puedas corriendo. Y por suerte, bueno, ahí pudimos sacar una diferencia. ¿Cuál es el objetivo, ameguino? Peliar bien arriba, se armó un plantel. Yo lo que destacaba en la transmisión, el domingo pasado cuando estuve justamente ahí en la cancha de Villa María, una base. Es un equipo que trae una base, un par de incorporaciones. Matías ya conoce al entrenador, los conoce a ustedes. Es un equipo que hace un rato largo trabaja junto. Sí, sí, pero bueno, ese 33% que se sumó ahora le cuesta todavía. El juego de ameguino por ahí no es igual a otros equipos. Entonces, bueno, necesitamos que todavía se desamble tanto Taimel como Abraham. Bueno, el mismo Mati, que si bien ya jugó, pero bueno, viene de jugar de otra forma. Yo creo que vamos a andar bien. Creo que ameguino se quedó el año pasado, la espinita justamente con central. La verdad que el año pasado fue una serie hermosa, muy pareja para cualquiera. Se la llevaron ustedes, merecidamente. Bueno, nosotros queremos dar un pasito más. Un pasito más significa estar ahí, semifinal, final, y obviamente no ir por todo. ¿El trámite del partido te dejó tranquilo en algún momento o había mucha tensión? Yo notaba que el banco gritó el final y se desahogó. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, nos jugamos bien. Hoy nos jugó bien, ameguino. Bueno, fue trabado, tomamos tiros que por ahí no necesitaba el equipo. Pero a veces también sirve jugar mal y ganar. Por suerte esto es dinámico. Descansamos mañana, nos vamos a Chaco, ya jugamos el martes. Bueno, listo, hay que seguir pensando en lo que viene ahora. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Central no lo encuentra a la vuelta por ahora a esta situación. Con un plantel muy golpeado, muy dismado. De a poquito Ferrato tendrá que ir armando una situación muy, pero muy complicada. Un escenario bastante difícil de resolver. Mucho más con una liga que ha levantado la vara en cuanto a la exigencia, a la competencia deportiva. Pablo Martínez hablaba de ese mejoramiento, de ese crecimiento a propósito de 40 minutos que le generan a futuro alguna esperanza más allá de esta nueva derrota. Esperando mañana por la noche otro partido más. El tercero de los cinco consecutivos que tendrá como local estará recibiendo las 21 horas a Independiente de Santiago del Estero, pero Pablo se ocupaba del partido anoche y esto decía. Se ve un equipo distinto hoy. Han estado con más confianza, han estado mucho más metidos en el juego. ¿Cómo lo sentiste adentro vos? Sí, creo que hoy dimos otra imagen. Hoy pudimos sacarnos, por decirte, la bronca de intentar jugar, de hacer lo que nosotros podemos hacer entre la cancha. Y bueno, creo que se reflejó, pero bueno. Estamos con algunos problemas del plantel, de rotación, con dos fichas menos. Pero bueno, tratamos de los que estamos en la cancha suplir eso. Pero bueno, creo que con entrenamiento y esfuerzo podemos seguir trabajando. Pero bueno, no se nos da y es la bronca que tenemos todos. Yo charlaba con Ferrato recién, decía yo, el domingo pasado con este mismo equipo lo controlaron el primer tiempo y en el segundo impusieron la rotación, la jererquía individual de este plantel de Villa María. Hoy lo controlaron y por varios pasajes lo superaron, Pablo. Sí, sí, pero bueno, ellos son un plantel largo. Nosotros, te repito, no podemos llegar al final del partido jugando los 35 minutos seguidos. Estuvimos hoy cortos, tenemos un problema en el Ale, es un problema con el americano. Pero bueno, intentamos hacer lo que podemos. Hay veces que la cabeza quiere, pero el cuerpo no. Y bueno, a los chicos no se les puede reclamar nada. Dentro de lo que podemos hacer, lo intentamos, por lo menos el esfuerzo. Hoy yo me voy contento por ello, porque este equipo que nos sacó 20 o 30 no nos pasó por encima. Creo que si me decían que íbamos a perder por tres, yo me iba y me voy contento. Les firmaba en un papel y bueno, creo que hoy hicimos lo que pudimos para llevarnos los dos puntos, para tratar de darle una victoria a la gente. Pero bueno, creo que no se pudo y intentar seguir compitiendo para lograr lo que queremos. ¿Valorás la defensa por encima de todo hoy? Sí, sí, no la defensa, la actitud de mis compañeros, que hoy en defensa estuvimos fuertes. Si bien, bueno, nos hicieron tres puntos más que en ataque nosotros, pero bueno, creo que hicimos mucho más de lo que veníamos haciendo. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. El clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana martes, se esperan temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 23. El cielo estará totalmente despejado. Para el miércoles, las temperaturas mínimas serán de 8 grados, las máximas de 27. El cielo nuevamente se encontrará totalmente despejado. Para el jueves, la temperatura mínima esperada es de 10 grados y la máxima de 28. El cielo estará algo parcialmente nublado durante todo el día. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Frank, Delford del Valle 345. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en La Sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Gilmes, Estadio Municipal, General López. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, Llama a las 24 horas los 365 días del año, al 144, en toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. La Sección 1 Estamos presentando a Prime Panther, este caballo que ha traído tantas satisfacciones a la familia y a la región como padrillo. Se han vendido servicios, este caballo ya el próximo año se va literalmente a San Pablo, a Brasil, pero mientras tanto para la Argentina y también para el mundo está ofreciendo sus servicios. Así que nosotros estuvimos allí, un almuerzo realmente de camaradería muy, pero muy lindo, así que les agradecemos tanto a Gustavo como a Fernando que nos hayan invitado. Canal 20, único medio televisivo de la región allí presente, junto a otros colegas de San Cristóbal, de Buenos Aires, así que una jornada más que interesante que vamos a estar disfrutando en los próximos días. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando, Facundo Gorocito, Franco Acuña, Jessica Mancilla, Daniela Gómez, Adrián Gustavo Tabela, nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con este clip para cerrar este mediodía. Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto que ya mañana, en el primer día de este mes de noviembre, aquí nos vamos a encontrar. Hasta luego.